Bien amigos, así como lo vieron en el título, su teléfono más fluido Y pues bueno, justo estoy en el Redmi Note 9S Pueden ver que no ha actualizado MIUI 13 Y finalmente salió una nueva versión del MIUI Launcher Que ahora les voy a mostrar cómo instalarla correctamente Es una versión oficial, liberada Entonces, bueno, aquí está, es una versión release, ahí lo pueden ver Es la más reciente, del 5 de agosto, o sea de ayer Entonces ahí está, lanzador de sistemas estable, release Es para MIUI 13 y 12.5 global, aquí dejé la nota Entonces bueno, ¿cómo se va a instalar esta versión? Lo primero que debemos hacer es ir a nuestra configuración Después vamos a ir a lo que son aplicaciones, administrar aplicaciones Y después de, aquí vamos a buscar nuestro launcher Vamos a buscar launcher de sistema Ahí está, launcher, aquí está Y bueno, si tenemos la versión alfa, que aquí nos dice versión Y aquí abajo dice alfa, etcétera, pueden ver Tenemos que desinstalar esta actualización Entonces le vamos a dar en desinstalar Pueden ver que ya, ya nos regresó a una versión anterior Una versión release, que son las que tiene el teléfono Y pues nada, una vez hecho eso, ya vamos a instalar la nueva versión Bueno, aquí nos va a reiniciar todo nuestro menú Les recomiendo que hagan, no sé, unas capturas de su De su orden, ¿no? Este pues aquí está desordenado de por sí, pero en fin Y una vez hecho eso, pues ya vamos a instalar la nueva versión Que la van a encontrar en la descripción o en el comentario fijado Ya veré donde lo pongo Y le vamos a dar a instalar Entonces bueno, ahí está, instalando Y también les voy a dar las recomendaciones Para que su teléfono vaya más rápido O sea, no se alente y tal Ahí está, pueden ver, ya se instaló la última versión Que es la de ayer, de hecho aquí dice es la 4.38.51.71 Y pues ahí está, ya es la última versión Se supone que va mucho más fluida Y pues sí, pueden ver que ya viene con el nuevo submenú Este, ya no tenemos que depender de la versión alfa Y ahí está, lo pueden ver Si tienes modelo de 6 de RAM te va a venir más completo Lo único que no viene es con las carpetas Blur Pero, en fin, lo que les recomiendo es darle Reiniciar el teléfono Nada más ustedes le dan aquí y le dan en reiniciar Y también pueden borrar el caché del launcher De vez en cuando, no siempre No sé, quizá cada 4 o 5 días Y así va a tener mejor su dispositivo Más optimizado Sin nada más que decir, ya saben En la descripción pueden escribir esta nueva versión del launcher Ahora sí, es todo Dejen su like y nos vemos más tarde Adiós